Acuaristas Hola bicheros, un saludo desde México de su amigo historias de un acuarista, bueno continuamos aquí en el canal de mi amigo Pablo y en esta ocasión vamos a hablar acerca de la filtración que tengo en el reinicio de este mi acuario de 200 litros, vamos con la información. Bueno primero que nada déjame mencionarte que estoy utilizando dos cabezas de poder marca Ecopet, la que tenemos del lado izquierdo es de 1400 litros hora y la que tenemos hacia el lado derecho es de 2000 litros hora y esta está conectada a lo que es nuestro canister casero que tengo un video donde te muestro como lo realizo y también hay otro video posterior donde te explica algunas modificaciones o algunas mejoras que le hice. Los tubos blancos que puedes apreciar ahí en esta cabeza de poder que está conectada al canister es PVC de media pulgada y cumplen la siguiente función, la que está hacia la salida que nada más es el codo y el tapón pues evidentemente es para tapar esa salida de aire, esta cabeza de poder viene con dos salidas entonces teníamos que tapar una, también tapamos lo que es por donde se conecta la manguera que es la válvula Venturi, también la sellamos y está solamente conectada igual con una tubería que es la salida a un extremo y estamos utilizando manguera transparente de tres cuartos que déjame decirte que es la medida exacta así para que entre súper bien esto y no tengamos problemas, así va conectado. En la parte de arriba podemos ver un cople de unión, creo que así me lo vendieron, no me recuerdo bien el nombre pero bueno es para unir dos mangueras, esto es para evitar que la manguera esté torcida, entre más dobladuras tenga o más torceduras tenga pues se va perdiendo la fuerza del agua y es algo que queremos evitar, entonces al final opté por comprar este tipo de unión, de conexión y pues ya de esta manera evitamos que exista un doblez que nos disminuya la velocidad, de ahí déjame ir por la parte de afuera de la casa, está el acuario situado en una ventana, entonces para que veas la conexión, de aquí continúa lo que es la manguera, está conectado otra vez a tubería de CPVC de media pulgada y les pusimos unos hinchos, bueno aquí en México así se llaman, son unos hinchos, creo que en otros lados les llaman bridas, son como unos cinturones de plástico que sirven para ajustar, le pusimos varios para evitar que hubiera alguna fuga de agua y de esa manera quedó muy bien, ahora hacia abajo vemos lo que es una tuerca unión, igual de media pulgada y la tubería continúa hacia abajo, hasta llegar a la base de lo que es nuestro canister, aquí tengo un error en el diseño, ya lo he comentado anteriormente, cuando yo quito la válvula unión, lo que pasa es que el agua está más arriba de ese nivel y se me desborde el agua, entonces aquí me equivoqué, tenía que haber puesto yo una llave de paso para cerrarla y que el agua no se saliera por ahí, entonces bueno ahí te lo dejo ahí para que lo anotes tú en tu diseño que vayas a hacer, el tubo es de 4 pulgadas lo que es en silla el canister, es un tubo de pvc de 4 pulgadas, en la parte de abajo lleva un cople y lleva una tapa la cual está sellada, hemos utilizado lo que es pegamento para pvc o pegamento para cpvc, una vez que este tipo de pegamento ya está seco no le hace ningún daño a tus peces, así que lo puedes utilizar con confianza, este canister más o menos ha de tener ya como un año que está funcionando y no he tenido ningún problema, de aquí el tubo son unos 60 centímetros hasta la parte de arriba y está lleno todo de material filtrante, lo que tengo son bolsas llenas de canutillos cerámicos y también por ahí hay algo de piedra Pomex, con la cual tampoco he tenido ningún problema, en un principio yo tenía abajo lo que eran esponjas, pero el caudal del agua disminuía muy rápido y era de estar sacando todo el material para poder llegar a las esponjas, enjuagarlas y volver a llenar todo, y bueno aquí continuando en la parte de arriba, como ves está sobrepuesto, está pegada el cople y luego tiene una tapa, no conseguí una tapa con rosca para poderlo sellar, entonces estoy jugando yo con los niveles del agua, como el canister está por encima del nivel del agua y la salida es un tubo de tres cuartos, no tengo peligro de que se me desborde el agua, pero si tu canister va a estar por debajo del nivel del agua de tu acuario, forzosamente vas a tener que ponerle una tapa con una rosca para que selle de manera hermética y no tengas fugas, te lo digo porque bueno he tenido bastantes comentarios al respecto, y aquí en la parte de arriba, lo que es el desfogue de la salida del canister, todo es tubería de tres cuartos y está dividida en tres salidas, aquí te lo muestro para que veas bien, todo está unido, todo está bien sellado para no tener fugas, es algo a tener en consideración al momento de que vas a armar tu sistema de filtrado, hay que probarlo antes de instalarlo para que veas que no hay ninguna fuga, y bueno pues aquí se pueden apreciar esas tres salidas que hay, ahora al momento de que yo puse esas tres salidas, me di cuenta que por la primera salida, la que estaba más pegada al canister, por ahí desfogaba toda el agua y ya no llegaba hacia las otras dos, y yo lo que quería era que hubiera movimiento en la superficie del agua en todo el acuario, entonces hice lo siguiente, a ese codo de tres cuartos le compré un reductor de tres cuartos a media pulgada, le pusimos un tubo de aproximadamente unos 10 centímetros de cpvc de media y un tapón de media pulgada, y a ese tapón le hicimos una perforación por la parte de abajo y también en los lados, de esta manera el agua se detiene un poco y como no alcanza a salir toda por ahí, se pasa al siguiente tubo al cual le hicimos lo mismo y de ahí el agua alcanza a llegar hasta el tercer tubo, esto obviamente va a ir en base también a la fuerza de tu cabeza de poder, entonces yo tengo conectado una de dos mil litros horas, pero muy bien le puedo poner yo creo todavía una de dos mil quinientos sin meterme en líos, de que el agua se vaya a salir, de esta manera el agua sale por los tres tubos, algo para que lo cheques también en el momento en que tú lo quieres hacer, y a la última salida ya no le puse tapón, simplemente tiene igual un tubo de un largo de unos 10 centímetros y tiene un codo de 45 grados, así es como mantengo yo el movimiento en el agua, ahora hace poco cuando empezó la temporada de calor, tuve que poner otra cabeza de poder para darle más movimiento al agua y también que me ayudara con la filtración, muy bien pude haber puesto una cortina de burbujas, pero a veces el movimiento es excesivo y no a todos los peces les agrada y yo el acuario lo tengo en la sala, entonces bueno pues también eso genera un cierto ruido y yo no lo quería, entonces para eso estoy ocupando esta cabeza de poder igual marca Ecopet que es de 1400 litros hora, y esta lo que hace es que la tengo apuntando hacia arriba, de esta manera el agua que absorbe la cabeza de poder la hecha hacia arriba, rompe igual la superficie, me ayuda con el filtrado, pero también me ayuda mucho con la oxigenación, así es como están conectadas las cabezas de poder, ahora te voy a explicar la parte mecánica de estas dos cabezas de poder, mira en la que está conectada al canister, tiene lo que es la esponja original que traen todos estos equipos, y aparte yo le puse perdón, yo no la tenía así, simplemente era la pura esponja, el problema es que hemos tenido algunos problemas de desabasto de agua aquí en Veracruz, y cuando el agua llega, a pesar de que ya pasa por un filtro, el agua es muy turbia, entonces opté por ponerle perdón, porque al ser más fino, más cerrado, va capturando muchas más partículas más finas, y bueno aquí se puede apreciar, mira como está de sucio esto, no lo tengo que darle mucho mantenimiento, más o menos cada dos semanas, saco y limpio esto, porque tengo el otro filtro de apoyo, una vez que veo que la fuerza del agua disminuye, bueno es momento de venir y checar aquí, sacarlo, enjuagarlo, y volverlo a colocar, y siempre que hagas eso, recuerda que tienes que utilizar agua de tu acuario, o puede ser agua limpia, pero agua sin cloro, bueno mira, ahora te voy a enseñar la filtración que tengo en otra cabeza de poder, esta no tiene el cartucho original, lo que hicimos fue meter un pedazo de esponja, de una esponja, desde que se utiliza para las almohadas, tiene sus ventajas, pero también tiene sus desventajas, y aquí te voy a mencionar cuáles son, primero tuvimos que hacer algunas adaptaciones, porque al no ser el cartucho original, se comprimía mucho, entonces mira, pusimos por ejemplo, este es un conector de plástico que me sobró, lo puse ahí, y también le tuvimos que poner en la parte del medio canutillo cerámicos, no tienen la, o no los puse con la intención de tener más filtración biológica, simplemente es para que no se compacte, al igual, bueno pues tiene perdón, esto nos ayuda mucho a la filtración, pero si, ventaja, filtra excelente, retiene muchísimas partículas, desventaja, hay que estarle dando mantenimiento de manera seguida, porque se satura el perdón, se satura la esponja, y de hecho para eso te comenté, que metí los canutillos y también el tapón, porque si no la esponja se compacta, y se va hacia la parte de las hélices de la cabeza de poder, y podemos llegar a dañar, está nada más de mientras, en lo que compro lo que es, la esponja original, y ya la vamos a poner a trabajar así, pero mira, quiero que veas, que realmente funciona, y mira como si detiene un montón de partículas, bueno, pues este es mi acuario, así es como tengo yo la filtración, espero que les haya gustado el vídeo, y que les haya quedado claro, la manera en como tengo yo las cosas, que la información proporcionada, les haya sido de utilidad, síguenos en Facebook, y recuerda suscribirte al canal, para que yo siga haciendo más vídeos, hasta pronto. Muchísimas gracias Sergio, por volver a estar en nuestro canal, y por seguir enseñándonos, como va tu acuario, la verdad es que es una maravilla, poder ver, la filtración, que podemos conseguir, y el acuario en general, que podemos conseguir, con materiales muy básicos, y muy sencillos, simplemente con un poquito de ingenio, un poquito de maña, y apañándonos, con materiales, la verdad es que muy básicos, como podemos conseguir, un acuario tan bonito, y tan espectacular, como el tuyo, y sobre todo un acuario, que funciona al 100%, muchísimas gracias por estar aquí, y a todos vosotros bicheros, tenéis que ir corriendo a su canal, y suscribiros, os voy a dejar la descripción del canal, en el primer comentario, y en la descripción del vídeo, y bueno bicheros, para este vídeo, nada más que deciros, espero que os haya gustado, y si es así, le deis un like, lo comentéis, lo compartáis, y todas esas cositas, que le arreglan a unos días, también es muy importante, que paséis a ver el canal de Sergio, y os daréis cuenta, de qué gran canal, y cuánto está aportando, al acuariofilia en general, bueno bicheros, un saludo, nos vemos en el próximo vídeo,